¡Claro! ¡Lárgate, lárgate! ¿Qué cosas quieres? Si a nada me importa que te arrepientas Si no supiste valorar mi cariño Ahora nada vale que te arrepientas ¡Lárgate, lárgate! ¿Qué cosas quieres? Si a nada me importa que te arrepientas Si no supiste valorar mi cariño Ahora nada vale que te arrepientas ¿Y de qué me sirve que ahora te arrepientas? Si mi corazón ya te ha olvidado ¿Y de qué me vale ahora que tú me llores? Si hasta de tu nombre ya no me acuerdo ¿Y de qué me sirve que ahora te arrepientas? Si mi corazón ya te ha olvidado ¿Y de qué me vale ahora que tú me llores? Si hasta de tu nombre ya no me acuerdo ¡Ya no llores! ¡Ya no sufras! ¡Amocito! ¡Cariñito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lárgate, lárgate! ¿Qué cosas quieres? Si a nada me importa que te arrepientas Si no supiste valorar mi cariño Ahora nada vale que te arrepientas ¡Lárgate, lárgate! ¿Qué cosas quieres? Si a nada me importa que te arrepientas Si no supiste valorar mi cariño Ahora nada vale que te arrepientas ¿Y de qué me sirve que ahora te arrepientas? Si mi corazón ya te ha olvidado ¿Y de qué me vale ahora que tú me llores? Si hasta de tu nombre ya no me acuerdo ¿Y de qué me sirve que ahora te arrepientas? Si mi corazón ya te ha olvidado Y de que me valora que tú me llores, si hasta de tu nombre ya no me acuerdo Con tantas mentiras y tus desengaños, como has maltratado a mi corazón Ahora yo te enseño a ti mi cholito, lo que ya no sirve si se bota Con tantas mentiras y tus desengaños, como has maltratado a mi corazón Ahora yo te enseño a ti mi cholito, lo que ya no sirve si se bota ¡Qué bien baila! ¡El ingeniero! ¡Sóximo Condeso Acosta! ¡Eso! ¡Gracias a Zapampa, Chilca, Humuto, El Tambo y todo Huancayo!